Para mí como presidente es un enorme orgullo ver cómo hay tanta gente a la que premiar. Hoy, según estamos en este acto, acaba de recibir una segunda estrella Michelin, Iván Cerdeño, al que también desde aquí lanzo mi felicitación. Un motivo de orgullo extraordinario. Necesitamos luces, necesitamos elementos que señalen, si no el camino, al menos las cunetas.